El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, con solo Dios. Amén. Estamos hablando sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estudiar esta vez la unidad de la naturaleza y el nacimiento de Cristo. La unidad de la naturaleza y el nacimiento de Cristo. La unidad de la naturaleza y el nacimiento de Cristo, ¿a quién dio a luz la Virgen? ¿Dio a luz a solo la divinidad? ¿O dio a luz la naturaleza humana solamente? ¿O dio a luz a Dios encarnado? ¿Es imposible decir que ella dio a luz a Dios solamente? ¿Por qué dio a luz a un niño que fue visto por todo el mundo? Ni que dio a luz a un hombre solamente una pura naturaleza humana. De lo contrario, que volverá a la religión de Néstor. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia diciendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35? Una vez más, cuál es el sentido del verso que indica que el Hijo va a llamar a Emmanuel, que es entre parte, Dios está con nosotros. El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, Dios está con nosotros. Él es el que nació. ¿Cuál es el significado de las palabras de Esaías, el profeta? ¿Por qué nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar? Y darán estos nombres admirables en sus planes, Dios, invencible, Padre eterno, perénsible de la paz. Esaías, capítulo 9, versículo 6. Por lo tanto, el Cristo no es solo un hombre, sino el Hijo de Dios, Emmanuel, y el Dios Todopoderoso. La Virgen no dio a luz a un hombre y Dios. De lo contrario, ella se dice que tenía dos hijos, uno de ellos sea el Dios y otro el hombre. Así nos quedemos con las pruebas de que ella dio nacimiento al Dios encarnado. Cristo no es dos hijos, uno el Hijo de Dios para ser adorado, y el otro hombre no es adorado. No podemos separar entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo, como se ha señalado por San Atanasio el apostólico en la realización al Señor Jesucristo. Él no es doble naturaleza divina y el otro no lo hacemos, pero él es más bien de una sola naturaleza, el perbo o el lobo encarnado, que es uno con su cuerpo y ante quien arrodillarse en una genuificación. Por lo tanto, nuestro culto no es ofrecido a la naturaleza divina aparte de la naturaleza humana. No hay separación y en consecuencia todos los cultos son para Dios encarnado. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús, es el Hijo Onigénito, nacido de la ancianza del Padre antes de todos los siglos, como nosotros repetimos en el credo. A los que de Antemano Dios había conocido los destinos desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos romanos, la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Según uno de los padres, él fue nacido del padre antes de todos los siglos, cuando se cumplió el tiempo sin un padre terrenal. San Pablo el apóstol dice, Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés, la Carta de San Pablo a las Gálatas, capítulo 4, versículo 40. Por lo tanto, el que nació de la Virgen era el Hijo de Dios. Al mismo tiempo, es el Hijo del Hombre, como él solía llamar a sí mismo. El Hijo, o el Logo, llena el vientre de la Santa Virgen. Tomó de ella su naturaleza humana, y entonces ella la dio luz, este difiera de lo que Néstor elegó, que la Virgen dio a luz a un hombre común, y que más tarde Dios habitó en este hombre, o él le llenó, o que solo Cristo se convirtió en un seoforos, o portador de Dios, sino una unión naturaleza personal completa, por esta razón, este culto, este niño nacido, y decir en el himno, tresagio, santo es Dios, santo es el Todopoderoso, santo es el mortal, que nació de la Virgen de Misericordia de nosotros. Esto es ajusta a las palabras del ángel que le dijo a la santa Virgen, el santo quien nací de ti, se llamó el Hijo de Dios. En Cristo, la naturaleza divina se unió con la naturaleza humana en el vientre de nuestra madre, la Virgen, es por ello que cuando la Virgen visitó Elisapés, la esposa de Zacarías, el profeta, el sacerdote, la bendita Anisiana le dijo, ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43. En esa época, Santa María todavía estaba embarazada y sin embargo tenía el título la madre de Dios, Señor significa de Dios. El querido dice, queremos en un solo Dios, Jesucristo, el Hijo enigénito de Dios, que nació antes de todos los siglos. que para nosotros los seres humanos y por nuestra salvación descendió del cielo y fue concebido del Espíritu Santo y de la Virgen María, ese hombre fue crucificado por nosotros causa, él sufrió, fue soportado y resucitó. Por lo tanto, este Hijo enigénito es el mismo que descendió del cielo y sí encarnó, él es Dios a sí mismo que descendió en el tierio de la Virgen de él y se encarnó. Esto es, opone la afirmación de Néstor que fue originalmente el hombre que Dios ha habido en él después de su nacimiento, el único que se fue originalmente encarnado, el Hijo enigénito de Dios, nació antes de todos los siglos. Así fue cabeza de decir a los judíos mientras que hablando con ellos antes de Abraham fue yo soy. El Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 58 no dijo mi naturaleza divina existía incluso antes de Abraham, pero él dijo yo soy que lo que muestra la unidad y la honestidad de su naturaleza. Estas cosas están muy importantes para estudiar, para entender bien que nuestra fe, nuestra fe que nosotros estudiamos ahorita en el nacimiento de Cristo por eso se llama el nacimiento de Dios no nacimiento de Cristo nada más o Jesús nada más no es el nacimiento de Cristo el nacimiento de Cristo y desde el principio todos los apóstolos y los padres ellos creen en la misma nosotros estudiamos esta en la Biblia en los padres a todas estas cosas que dos naturalezas es una naturaleza gloria a la santés maternidad al padre el hijo experto santo ahora a todos los siglos de los siglos amén la de los Gracias.